Sí, nosotros por medio de la escuelita de FIC de acá al Carmen de Gimnasia Artística organizamos mañana un torneo de gimnasia provincial. ¿Pueden contar cómo va a ser el itinerario? Bueno, el nivel más alto que el nivel 2 va a participar a partir de las 8 de la mañana, 8 y media ya va a entrar en calor, hasta las 10 y media, y después viene ya el grupo que es nivel 1, que es el nivel escuelita, que es para principiantes y los que están recién comenzando, a partir de las 10 y media hasta las 13, 30, por ahí va a ser. ¿Cuál es la finalidad del mismo? Compartir con otras escuelas, disfrutar, solidarizarse con los demás, que los chicos comparten con otros chicos, y hagan forma en la amistad, y de paso compitan y vean la forma que se atrevan a competir y tengan experiencia sobre esas cosas. ¿Es la primera actividad del año o ya en retirado? Este es el segundo torneo que se organiza a nivel provincial, el primero fuimos a participar en Pálpala con más de 50 nenas, y ahora estamos participando acá como somos organizadores, como 70 renitas. Bueno, muchas gracias a ustedes, los espero mañana a partir de las 8, la entrada va a ser accesible, todo para colaborar con la entrega de premios, todo eso, ya estamos agradeciendo también a los que nos están colaborando, por ejemplo a los municipales del Carmen, ustedes que siempre están ahí difundiendo nuestras actividades, así que muchas gracias y los espero mañana a que pase una linda jornada todas las nenas y todo lo que quieran ir a ver y ver de qué se trata la gimnasia artística.